hola hola amigos youtube como estan todos hoy vamos a jugar contra otro seguidor en discord me contacto y vamos a jugar a ver a ver juguemos con maquina de guerra nomas a ver a ver que hace el rival a ver doctrina el sabotaje enviamos un jeff wilts y esperemos a ver que hace el rival no hace nada todavia envio unos paracaidistas y enviamos un persin m26 persin vamos persin 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 y a cambio un tigre un panther bueno no parecido un panther y veamos que hace rival ahora enviamos el aire falso y no me equivoco yo me equivoque me equivoque me equivoque tengo que enviar ranger o algo mas si me equivoque mal envio un ranger error mio acá error mio tremendo error que tuve si un error mio tremendo error que tuve y esa unidad me esta molestando mucho la verdad ¿sabe que? enviamos el cabello allá afuera no importa nada y a ver que hace el rival ahora mira mariposa no pasa nada su panther ya esta acabado ya ah no la arruine la arruine mal no era asi pero bueno bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada aun se puede aun se puede aun se puede aca han hecho los rangers si o si o el flat el como se llama este no me acuerdo el nombre panzer weapon me jode bastante de 10 de 10 y enviamos otro cabedoya oh de 10 de 10 de 10 perfecto 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 enviamos otro persi y vamos recoltando recursos Tengo dos Persis en el campo Me gusta, me gusta, me gusta Vamos Persis El Persis me jodió bastante Ahora enviamos un KB2 Un KB2, un KB2 No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Enviamos otro Persis Se me olvidó activar la máquina de guerra, pero bueno Ya fue, ya fue, ya fue Míralo, míralo ¿Cómo, Perlí? Ni he enterado que Perlí Bueno, bueno, GG fue No sé qué pasó ahí, pero bueno, me ganó Ni he enterado como Perlí, la verdad Ni he enterado como Perlí El Panzer Warfare me estaba pegando y no sé Según mis cálculos no tenía que hacer tanto daño tampoco Pero bueno, hizo mucho daño la verdad Segunda partida, a ver, segunda partida No cambio de mazo se me hace Enviamos a Mac Evans Y enviamos a Jeff Wills Me envió un Panzer IV, no pasa nada Y a ver, ¿cómo hago yo ahora? Y enviamos a un Firefly Listo para la lucha Algo así era, no me acuerdo Y enviamos una cortadora de carne Ah, vamos Firefly Acábalo, acábalo, please Una más De 10, 10 Y vamos al Firefly Y enviamos al M8 Y era predecible Lo que iba a hacer Ya conozco su mazo Así que me va a resultar más fácil Bueno, teóricamente me va a resultar más fácil A ver Un Antitanque No pasa nada Y acá enviamos a unos reclutas Fusileros Y enviamos a Jeff Wills Oh, de 10, de 10, de 10 Colocamos un Antitanque Un Antitanque Y enviamos Y atacamos Oh, de 10, de 10 Perfecto, perfecto, perfecto Y enviamos Al M36 Jackson M36 Jackson Ah, me copio la habilidad Pero no pasa nada No pasa nada Tengo el Firefly Tengo el Firefly Pega una Firefly Oh, me destruye Pensé que iba a sobrevivir Pero bueno No pasa nada No pasa nada Enviemos a Jeff Wills Para colocar una mina antipersonal Y acá me enviamos un Panther Panther Vamos ya con la defensa Un Zuggler Zuggler No sé cómo se pronuncia Enviamos un M36 Jackson Y coloquemos a un Campamento de Antitanque Sí, ya, GG, amigo Ya, se rindió Quedan 13 segundos 11, 10, 9, 8 Si, GG, amigo GG Bueno, vamos con el desempate 12 Última partida Y desempate Pero el desempate Juguemos con Juguemos con mi mazo favorito Juguemos con los soviéticos El desempate Hacer la partida Vamos con el desempate A ver, el desempate Con la Oster Ay, no No me gusta Voy contra la Oster Mi mazo No puede contra la Oster No sé qué pasa La verdad Pero no No sé No puedo enfrentarme La Oster La verdad A ver, a ver Miemos reclutas Y Una refinería El tanque golpea No pasa nada Arriba no hace nada Se habrá desconectado No sé qué onda Ahí mismo lanza llamas Si o si tienen que hacer algo acá No, se fue ya Se desconectó Si, se desconectó Ya, no No sirve Ah, no, ahí está No, no Se desconectó Ya Se desconectó Así que, bueno Acabemos ya Y Jiji Jiji creo ya Ola de sangre Y ya Jiji amigo Me está dando cuenta Pero bueno Ya está No quiero hablar Muchos videos Tampoco Así que Este es el último Este es el último video El último partida Digo Así que Nos vemos amigos Nos vemos Y bien, bien jugado Comandante Bien jugado Bien jugado Gracias.